Soy Hazel y hoy vamos a preparar piernitas de pollo marinadas solamente con 4 ingredientes pero que quedan muy ricas, muy jugosas y doraditas. Empecemos. Vamos a utilizar 6 piernitas de pollo que ya estén limpias y listas de ser utilizadas. Aquí vamos a hacer esto. Vamos a separar un poco la piel para hacerle unos cortes y de esa manera asegurar que el marinado le entre muy bien y agarre mucho sabor. Vas a dejar la piel de esta manera y así te cercioras de hacerle muchos agujeros con un cuchillo que no tenga mucho filo para que no te cortes. Vas a agregar 4 dientes de ajo, en este caso yo los voy a agregar rallados pero también los puedes agregar picados. Rallados se cocinan más rápido y sueltan más su sabor. Ahora bien, una vez que agregues el ajo vas a necesitar agregar 3 ingredientes más. Agregarás 1 cuarto de taza de salsa soya. Si no tienes salsa soya puedes agregar salsa inglesa. También vas a necesitar 2 cucharadas de salsa picante. Esta salsa realmente no pica pero da sabor. Yo estoy utilizando la salsa picante valentina queda sabor pero no pica. Vas a agregar 2 cucharadas de mostaza. Vas a mezclar todos los ingredientes y mira, estos 4 ingredientes son más que suficientes para que agarre sabor. El truco está en que la mostaza junto con la salsa picante le da un color doradito. Si no quieres usar salsa picante puedes agregar una cucharada de concentrado de tomate. Ahora bien, vas a marinar por 4 días. No, mentira. Vas a marinar por 2 horas. Suficiente 2 horas para que agarre mucho sabor. Aquí lo tapamos y dejamos y volvemos. Luego en un sartén agregarás una cucharada de aceite. Aquí vas a poner el pollo a fuego medio. Si por hazme caso a fuego medio para que te quede bonito, te quede doradito y te quede bien cocinado por dentro. Porque si lo haces a fuego alto se te pone dorado rapidísimo pero por dentro no te queda bien cocinado y el pollo tiene que estar completamente cocinado. Tapamos y volvemos. En la misma taza donde marinamos agregamos un poquitito de agua porque esto nos va a ayudar a darle más sabor. Han pasado 10 minutos. Es hora de darle la vuelta. Se van cocinando muy bien, se van dorando, no se están quemando y se están cocinando por dentro. Pasados 5 minutos más han soltado más su sabor. Como puedes ver van dorándose al suave. Recuerda siempre a fuego medio para que te queden bonitos. Recuerda también utilizar una sartén que no se pegue. Eso ayuda mucho. Y aquí vamos a seguir cocinando pero vamos a agregar el juguito donde marinamos el pollo para que aparte de que le dé más sabor, ese poquito de agua te ayuda a que se te cocine por dentro. Y luego lo que vas a hacer es que lo vas a tapar y lo vas a cocinar por 15 minutos más. En total llevamos una cocción de casi 30 minutos desde que empezamos. El pollo está cocinado por dentro. Ahora es cuestión no más de dorarlo y como puedes ver esto no tarda más que unos dos minutos y te enseño cómo queda. Para servir lo puedes servir así como yo. Lo puedes acompañar con puré de papas, con ensalada de papas, con una ensalada de col o repollo si le llamas repollo. Lo puedes acompañar de muchísimas maneras y el juguito que queda en la sartén no se pierde porque lo hicimos a fuego medio y queda súper jugoso. Si te gustan las recetas como estas no olvides que puedes suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos y mira piernitas de pollo con sólo cuatro ingredientes pero que quedan súper jugosas y muy ricas. Si te gustó no olvides dejarme un like o un comentario. Por el momento yo me voy a despedir de ti deseándote un bello día y que dios te bendiga. Chao.